Nueva victoria del Barcelona por Euroliga en esta cuarta jornada se mantiene con récord invicto de 4-0. Esta vez fue por un amplísimo 84-58 ante el Zenit de San Petersburgo en una jornada en la cual se festejaron muchas situaciones distintas. Los 50 años que se cumplen sábado en realidad mañana u hoy, depende cuando estén viendo este informe, 23 de octubre, la celebración por el último campeón de la Euroliga. Aprovechando que el entrenador del Zenit, el ingeniero Xavi Pascual, ha sido el entrenador de aquel equipo de la temporada 2009-2010 y también que el Palau Blaugrana desde este viernes 22 de octubre pudo gozar de su aforo completo. Si bien no estaba al 100%, bueno, ya están abiertas todas esas restricciones para poder llenar este Palau Blaugrana que alberga 7.500 espectadores, hoy habrá habido 7.000 por lo menos. Victoria, basados en el goleo de Mirotic, el líder natural de este equipo. Un poco de Calates, quizás en el peor momento de Barcelona, los primeros minutos cuando habían empezado lento. Bueno, ahí Calates mostró un poco el camino, luego apareció Mirotic y después Brandon Davis también. Pero sobre todo la rotación del Barcelona fue mucho mejor que la que pudo tener Xavi Pascual en el Zenit. Y ahí sí, liderados por Nicolás Pro, que terminó con 8 puntos, 3 rebotes y 2 robos, que quizás no dicen mucho, pero está siendo muy importante esos pequeños aportes, más que nada funcionando como escolta, con su tiro a distancia, con 2 de 4 triples en este caso, pero sobre todo con la defensa, porque ha defendido bases, ha defendido escolta, se ha defendido aleros en este partido y lo ha hecho muy bien en todas las ocasiones. Festejo múltiple entonces por la victoria, por los 50 años de magia de aquí del Palau Blaugrana, por la celebración con todos o muchos en realidad de los campeones de aquel equipo de la Euroliga 2009-2010, por ejemplo Ricky Rubio, obviamente no pudo estar así como algún otro, pero estuvo la mayoría ciertamente, y también que la mayoría de las personas que quisieron estar en el Palau pudieron estar, dado que ya se permite el 100% del aforo, acá ha pasado, la gente se está vaciando ya del Palau Blaugrana. Victoria del Barcelona en la jornada 4 de Euroliga, récord 4-0, 84-58 ante el Zenit de San Petersburgo.